Como siempre, Nacho querido, hasta la próxima. Nos ponemos en marcha, bienvenidos. Muy buenas tardes, Carola Suárez, ¿cómo estamos? Hola Paulino, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, como hacemos todos los días, tratamos de actualizar en primer lugar el tema que nos tiene todavía en vilo a todos y es la causa LOAN. Atención, ¿te acordás que ayer hablábamos de que la justicia había ya obtenido información en relación al celular de Catalina, la abuela de LOAN? Bueno, Catalina fue citada a declarar bajo la órbita de la justicia federal. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque ella sí lo hizo, pero cuando todavía la investigación estaba a cargo de la justicia provincial. ¿Por qué hago también esta aclaración? Porque esta citación se desprende de eso, de las 34 llamadas que ella borra antes, durante y después de ese almuerzo el 13 de junio. Ella dijo, bueno, la prensa en realidad se acercó a preguntarle y ella dijo, ¿por qué habría de mentir? No sé borrar llamadas. Bueno, tendrá que entonces el viernes 2 de agosto a las 11 de la mañana explicar qué pasó ese día con su teléfono celular y por qué hizo eso. ¿Y el patrimonio por qué lo quieren indagar las juezas? Porque en realidad todavía la jueza no descarta nada, Paulino. No descarta ni siquiera porque el patrimonio y la investigación tiene relación a todos los integrantes de la familia. Van a investigar motos, van a investigar autos, van a investigar qué tipo de propiedades, si es que las tienen a su nombre, papás, hermanos de Loan. La jueza todavía no descarta nada porque no tiene nada concreto. Correcto. No tiene nada concreto. Vamos a ir al encuentro de Lucas Geri. A mí me impactó mucho ver la imagen de Burlando, porque Burlando fue el gran protagonista, qué sé yo, de vacaciones muy merecidas, por cierto, en el exterior. En el día, en simultáneo, que se levantaba el secreto de Sumario, como descindido de la causa por completo, digamos, como que entró, salió rápido. Lucas Jerez, allí en Goya, en la provincia de Corrientes, bienvenido, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para vos, para todo el equipo. Así como lo señalaba Carola Suárez, seguramente es una de las dos noticias importantes del día. Viernes, 11 de la mañana, va a declarar, bajo la figura de declaración testimonial, Catalina, la anfitriona de aquel almuerzo del jueves 13 de junio. Mucho llamó la atención y muchas sospechas levantaron estas 34 llamadas que borró de su teléfono celular, porque en ese lapso hubo 166 llamadas. Es decir, 12, 13 y 14 de junio, 166 llamadas telefónicas, de las cuales 34 borró. Y lo que llama la atención es que el aparato, el teléfono celular de Catalina, tuvo comunicaciones con personas que estaban bajo el mismo techo, Paulino. Entonces es por eso que definitivamente, y amparada en el inciso E del artículo 79 del Código Procesal Penal de la Nación, va a pasar algo que hasta el momento es inédito en esta causa, y es que la propia jueza Cristina Elizabeth Poserpenso se va a trasladar hasta la casa de la abuela Catalina, así como lo escuchan, hasta la zona cero, viernes 11 de la mañana, le va a tomar declaración testimonial. Y otra de las novedades importantes tiene que ver con que se logró aislar el patrón genético, es decir, se logró reconstruir el ADN del OAN a partir de las 40 prendas que estaban tiradas, lisa y llanamente, en una de las habitaciones de la comisaría del 9 de julio. Bueno, van a hacer el famoso cotejo de ADN con ese tejido hemático que se pudo comprobar que era sangre humana, que era de masculino, y que fue hallado en el paragolpes delantero derecho de la Ford Ranger Blanca de Pérez y de Cailaba. El punto es que la segunda prueba, la segunda muestra, esta a la que me refiero de la camioneta, aparentemente, más que aparentemente, es una certeza, no tuvo ningún tipo de cadena de custodia. Es decir, para un cotejo necesitas dos pruebas completas de ADN. Bueno, pudieron reconstruir la del OAN a partir de estas prendas, pero definitivamente la de la camioneta cuenta con mucha erosión, recordando, Paulino, que estuvo prácticamente 15 días a la intemperie y posteriormente, en caso de que dé positivo, entrando en ese plano de la futurología y de las suposiciones, en dos líneas un abogado defensor te puede presentar una nulidad de esa prueba justamente por este tema. Así que seguimos a 48 días ante un escenario de oquedad absoluta de pruebas científicamente comprobables. Especable, Lucas, nunca mejor dicho. Bueno, más allá de todo esto, ¿de qué hablamos también, Carola, en un ratito? Bueno, lamentablemente tenemos que hablar del asesinato de otro efectivo de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, pero en el conurbano. Otro más, otro más.